5 kilómetros fue la distancia en la que compitieron en la concurrida Warming Runner, carrera que se efectuó en el Malecón 2000 de la ciudad de Guayaquil. Sin duda alguna, las grandes triunfadoras de la mañana atlética fueron las mujeres, que pudieron demostrar sus dotes en la competencia. La quiteña Jessica Paguay se convirtió en la ganadora de la categoría de enamoradas al cruzar la meta en un tiempo de 15 minutos, 9 segundos y 9 centésimas. Muchas mujeres que les vi con ganas de, con ese ánimo de correr, de seguir, entonces sí fue un poco difícil hasta salir. El propósito del medallista olímpico Jefferson Pérez es realizar esta competencia en toda Sudamérica en un futuro cercano. También en Quito la respuesta fue masiva, miles de mujeres corredoras querían demostrar su fuerza, su capacidad, su amor por el deporte o su iniciación en él, siendo parte de la Guarmi Runer 5K. El circuito estuvo dividido en guaguas, rebeldes, enamoradas, maduras, mamis y muñecas, dependiendo de la edad de las competidoras. Una ocasión propicia para dejar de lado el sedentarismo y salir a las calles a decir, yo sí puedo, soy una Guarmi Runer. Al final las ganadoras en Cuenca, Elizabeth Bravo. En Guayaquil, Jessica Paguay. Y en Quito, Diana Landi. Estamos preparándonos normalmente para 10 kilómetros, que es lo que siempre se corre, pero bueno, tratamos de competir o entrenar un poquito más y ahorita nos resultó ese entrenamiento. Una gran iniciativa de Jefferson Pérez y JP Sport Marketing. Daniela Ojeda Deportes, SCTV.